Este es el vídeo de la unidad 9, ecodiseño en la gestión medioambiental, del módulo de conceptos básicos de ecodiseño. Comenzamos hablando de la aplicación de la norma ISO 14006. En primer lugar, es necesario conocer cómo surgió la publicación de una norma para gestionar el ecodiseño. En el año 2000, AENOR detectó la necesidad de un número creciente de empresas, por lo que se comenzó a desarrollar una norma que bajo un sistema de gestión ambiental incluyera en su fase de diseño la variable ambiental de productos y servicios. En el año 2003 se culminaron los trabajos de la primera norma certificable en esta materia, UNE 153000-2003, gestión ambiental del proceso de diseño y desarrollo, ecodiseño. Cinco años después de la publicación de la norma española y dado que el ecodiseño es una variable cada vez más empleada, AENOR promovió en ISO una norma internacional para el ecodiseño. Finalmente, en 2011 se publicó la norma ISO 14006-2011, sistemas de gestión ambiental directrices para la incorporación del ecodiseño. El ecodiseño es una metodología que considera los impactos ambientales de un producto o servicio de forma integral desde su concepción y a lo largo de todo su ciclo de vida, incluyendo su valorización cuando deja de ser usado. Su aplicación no tiene por qué suponer mayores costes ni para la empresa ni para el consumidor, sino que puede suponer ahorro de costes de materias primas y de energía en su fabricación. La norma ISO 14006 es fácilmente integrable con otros sistemas de gestión de calidad y de medio ambiente y pretende servir de guía para aquella organización que quiere incorporar el ecodiseño en su sistema de gestión ambiental. La componen seis capítulos que define la sistemática para ofrecer mejoras ambientales continuas en todas las etapas del ciclo de vida de productos y servicios. Algunos puntos clave del sistema de gestión son la identificación y evaluación de aspectos ambientales, la identificación permanente de los requisitos legales en constante cambio, la comunicación, tanto externa como interna, con las partes interesadas incluidas en el ciclo de vida del producto o servicio, el control operacional. A continuación vamos a observar ejemplos de dos empresas. AIB es una pequeña empresa familiar con 25 trabajadores que se dedica a la investigación, diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de productos químicos y biotecnológicos, detergentes, desinfectantes, productos de mantenimiento, etc. Lidera el sector de la biotecnología ambiental a nivel nacional con productos ecodiseñados y con ecoetiqueta. Proton Electronic, una micropyme interesada en la sostenibilidad y que se adapta a la evolución de las necesidades de sus clientes, empleando métodos de mejora continua, el modelo EFQM, las nuevas tecnologías y la optimización de los recursos disponibles. Su prioridad por la seguridad y salud de las personas ha sido reconocida con los premios O'SOLAM y Fundación San Prudencio y con los galardones europeos a las buenas prácticas. AIB, sus indicadores de éxito son 85% de facturación internacional de productos ecodiseñados, presencia en 12 países, 12% de reducción de residuos peligrosos. AIB Laboratorios de Tecnología echaba de menos el concepto de sistema de producto y de ciclo de vida para la ecoinnovación, por lo que decidió implantar y certificar el sistema de gestión de ecodiseño bajo la norma ISO 14.006. Para ello, desarrolló un método propio de evaluación ambiental y creó un sistema de cuantificación que permite evaluar el impacto ambiental asociado a cada uno de los productos. Este sistema de evaluación ha sido completado en los últimos años incorporando el cálculo de costes asociados al producto en todo su ciclo de vida. Se ha optimizado la toma de decisiones desde la fase de diseño en los nuevos productos. Cuenta ya en catálogo con 78 productos ecodiseñados bajo la norma ISO 14.006, 14 de los cuales tienen ecoetiqueta europea. Los resultados de las distintas fases del ciclo de vida son Fabricación, reducción de un 17% de residuos peligrosos, reducción de un 9% del consumo de agua, reducción de un 15% de residuos no peligrosos y minimización de los riesgos para la salud de los trabajadores. Distribución, desarrollo de productos superconcentrados que permiten transportar y almacenar menos producto para la misma aplicación. Uso, minimización de los riesgos para la salud del usuario mediante la utilización de productos de menor impacto, aporte de valor diferenciador a clientes en materia de seguridad y medio ambiente mediante herramientas de comunicación sencillas y eficaces como el acuerdo responsable de suministro, en el que se comunica a cada cliente las mejoras ambientales y de seguridad logradas en los productos que consume, instrucciones de seguridad donde se especifica el modo de empleo, dosificación, precauciones, equipos de protección, etc. Comunicación sobre el correcto uso y dosificación del producto para minimizar riesgos para la salud y para el medio ambiente. Fin de vida, productos biotecnológicos cuya presencia en las canalizaciones permiten seguir degradando materia orgánica y así reducir la carga de los vertidos. Minimización y reutilización de material de envase con productos superconcentrados y con formatos recarga. Utilización de envases de material único para facilitar su reciclaje y fin de vida. Proton Electronic, sus indicadores de éxito son 70% de reducción del coste anual en consumo y mantenimiento. Servicio integral que incorpora un mantenimiento eficiente y alarga la vida útil de los materiales. Nueva patente desarrollada y 10 prototipos funcionando. Sus principales resultados son energía, 50% de reducción de consumo eléctrico, rendimiento lumínico similar a una sustitución completa. Impactos reducidos, 300 kilogramos de CO2 luminaria a año. Entre el 10 y el 50% de los impactos totales en función del resto de años de su vida útil, 5-25 años. Optimización de recursos, sustitución de elementos con mayor impacto, 9,5 kilogramos luminaria evitados, manteniendo su valor ornamental. Innovación, primer servicio de estas características en el mercado. Costes, frente a sustitución por luminaria, ahorro del 30% en la inversión y del 38% anual en consumo y mantenimiento. Frente a luminaria esférica actual, ahorro del 70% anual en consumo y mantenimiento, inversión amortizada en cuatro años. El proyecto consiste en el rediseño, conforme a la norma de codiseño ISO 14006, de lámparas para luminarias existentes, rehabilitando in situ los elementos reutilizables y optimizando su impacto ambiental global. Inicialmente se realizó el análisis de ciclo de vida de las luminarias actuales. Siguiendo el proceso de codiseño, se propusieron y evaluaron las mejoras a implementar en rediseño, teniendo en cuenta los requisitos legales de aplicación al producto. Se estudió los costos de amortización de distintas opciones y se realizó el análisis de ciclo de vida teórico de las propuestas. Una vez revisado el diseño seleccionado, se adquirieron los materiales, se realizó el prototipo y se verificaron sus características en sus instalaciones. Las claves para el éxito de la actuación son las siguientes. Adecuación a la normativa vigente. Colaboración con empresas de servicios integrales proveedoras de los municipios. Inclusión de la rehabilitación de farolas en los criterios de compra y contratación pública verde. Entre los resultados de las distintas fases del ciclo de vida se encuentran Adecuación de las luminarias esféricas de vidrio a la normativa actual. Optimización del impacto ambiental global del producto manteniendo su valor ornamental con un menor mantenimiento. Reutilización de las partes medioambientalmente sostenibles. Reutilización como repuestos para luminarias no rehabilitadas de los elementos obsoletos que se retiran en buen estado. Mejora de la contaminación lumínica y eliminación del deslumbramiento en las viviendas de los vecinos. Mejora de la seguridad sin tiempos de espera para el encendido. Gracias por su atención.